Segundo gran estreno en el teatro circo, el hombre de tu vida de televisión española llega al bacete Y no, de momento ese hombre de tu vida no soy yo, es José Mota Paco, ¿interpretas al cura Francisco, al padre Francisco? ¿Darás buenos consejos a José Mota o qué? Lo intentaremos entre los dos, darnos buenos consejos A nosotros nos gusta decirnos que somos un Sancho y un Quijote A veces él es el que está en sus aventuras y yo le hago tierra y al contrario ¿Cómo es trabajar con José Mota? ¿Qué tal la experiencia? Te digo que cuando me ofrecieron el trabajo y me dijeron que era José Mota, digo sí, sin lugar a duda Porque creo que como yo se toma el humor muy en serio Explícanos a quien interpretas a Silvia, ¿puede ser? Sí, perfecto, Silvia, Silvia es la profesora del colegio, bueno, del instituto donde va el hijo del personaje de José Mota Y bueno, le llaman la Merkel, veremos a ver por qué la llaman la Merkel ¿Qué tipo de serie vamos a ver? Humor, humor imagino, ¿no? Mucho Sí, comedia, también romanticismo, dulzura, ternura y yo creo que una serie para toda la familia ¿Hablabas de José Mota cómo es trabajar con él? ¿Cómo es la experiencia, la grabación? Nada, muy divertido, desde el principio tuvimos mucha química trabajando juntos y ha ido muy bien Los dos somos igual de perfeccionistas, teníamos la misma visión de los personajes y de lo que queríamos contar O sea, que ha ido muy bien, ha sido muy divertido Malena, interpretas a Gloria, explícanos un poquito del personaje, ¿quién es? Pues es una tipa muy hecha para adelante, es un poco el artífice de todos los males y todos los bienes del personaje de José Mota Y bueno, aquí deseando verlo porque no he visto nada y estoy un poco nerviosa, la verdad que te digo ¿Qué te parece esta locura? ¿Qué te parece el fesbal? Me encanta, me encanta, no había ido a Vitoria y... pero bueno, estoy aquí en Albacete, o sea que... muy bien ¿Ya estás preparado para ser el hombre de la vida de muchas mujeres, de muchas personas? Ojalá, para eso nunca se está preparado No, la verdad que he disfrutado muchísimo en el proyecto, es un libreto maravilloso de Juan José Campanella Que me ha dado la oportunidad de meterme en el personaje de Hugo Bermúdez Es un tipo que está viudo, tiene un hijo de 13 años, lo está pasando muy mal económicamente Y se ve obligado a aceptar una propuesta de su cuñada que consiste en montar una agencia de contactos Y que yo me haga pasar por el hombre y la vida de todas las mujeres que vienen a buscar al hombre ideal He tenido grandísima fortuna de estar rodeado de Malena Alterio, Norma Ruiz, Paco Tous, Macarena Gómez Íñigo, que es el hijo, mi hijo El nivel de generosidad que tienen y... me siento afortunado Estoy súper feliz de estar en mi tierra, Castilla-La Mancha Y ver que hay movimiento, esto está muy bien Y además el que la tele tenga su sitio Festivales de televisión tratados como veo, Alfombra Roja, como cine Porque es verdad, es que la ficción en televisión hoy por hoy que se está haciendo en España No tiene nada que envidiar al cine No tiene nada que envidiar al cine